ojalá noticias república dominicana derrota con 18 puntos de diferencia a panamá durante segunda ronda clasificatoria de copa mundial de baloncesto quiero que sepas experta en finanzas liliana rodríguez álvarez aborda la estrategia nacional de inclusión financiera y la importancia de que entidades financieras recojan información de los usuarios para mejorar el sistema economista jaime ariste escuder recuerda rapidez de recuperación económica es mayor cuando se mantiene confianza en el peso dominicano estrechamente relacionado con el anclaje de expectativas de inflación banco central europeo apunta a nueva subida de los tipos de interés en septiembre ante escalada de precios en brasil lula da silva denuncia nuevamente ante el pueblo la indebida persecución que le impusieron autoridades judiciales por el expediente lavajato de nuevo suplidores impugnan adjudicación del almuerzo escolar del inavíe denuncian irregularidades en los procesos de licitación en santiago comunitarios de juncalito se rebelan contra la tala de pinos detienen varios camiones que transportaban la madera aseguran el pueblo se ha quedado sin agua por esta actividad y en puerto plata vecinos del parque los bomberos conocido como parque de los juegos denuncian la tala indiscriminada de árboles en el lugar por si te lo has perdido este viernes 26 basilio nova y marisabel marte interpretan césar tenemos que hablar en nova teatro a las 8 30 de la noche se cumplen 108 años del natalicio del inmortal de la literatura julio cortaza comunidad ojalá recomienda leer rayuela bestiario pameos y meopas la casilla de los moreli y un tal lucas y y y y y y y